Damas y caballeros, buenos días, bienvenidos. Hoy estas son las noticias. En información internacional, los republicanos no se conforman con la salida de John Biden de la elección. Piden ahora su renuncia de inmediato como presidente. Además, en información nacional, Claudia Schindler ha anunciado atención médica a domicilio para los adultos mayores de 60 a 64 años de edad. También en información desde Yucatán, están repuntando los casos de hepatitis en este estado, con una escalada de 196 casos, según el último informe de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. En materia de información metrológica para el día de hoy martes, una nueva onda tropical se perfila a la península de Yucatán, la cual estaría ingresando con potencial de lluvias y descargas eléctricas hasta este fin de semana. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Como el calendario marca que estamos a martes 23 de julio, vamos transitando en el día 205. Faltan 161 días para despedir este año 2024. Hoy te deseo un martes de alta productividad. Vámonos de lleno a la información metrológica. Damas y caballeros, las autoridades metrológicas me informan esta mañana de la llegada de una nueva onda tropical que se está perfilando ya a la península de Yucatán y la cual estaría ingresando con potencial de lluvias y descargas eléctricas, pero esto sería hasta el fin de semana. El pronóstico dedica que sería hasta el sábado o domingo. Ahora bien, en lo que respecta a la onda tropical número 13, que ayer cruzó la península de Yucatán con gran cantidad de lluvia en el estado de Yucatán, continúa esta mañana con este desplazamiento al oeste del sureste mexicano. Para hoy martes, el boletín meteorológico de la Comisión Nacional del Agua me reporta que va a continuar todavía este ingreso de aire marítimo tropical y una vaguada en la península que estará generando todavía la probabilidad de chubascos, sobre todo en el sur y centro del estado de Quintana Roo, también para el estado de Campeche, así como en el norte del estado de Yucatán. El ambiente para hoy martes sería de caluroso a muy caluroso en el día y cálido durante la noche. Habría incluso viento también del este sureste con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 40 grados, hasta los 40 kilómetros de temperatura, según la información del Servicio Meteorológico Nacional. Damas y caballeros, vamos ahora a conocer las noticias más importantes. Comenzamos en el territorio internacional. Legisladores del Partido Republicano piden ahora la renuncia inmediata del presidente de los Estados Unidos, John Biden, tras desistir de buscar la reelección por temas de salud. Tras la salida del presidente de los Estados Unidos, John Biden, de la carrera presidencial, los republicanos han pedido ahora que el mandatario dimita inmediatamente, ya que si no puede optar a la reelección, simplemente no debería seguir gobernando los Estados Unidos. Los conservadores con voz enérgica han acusado de este declive mental de John Biden y le achacaron toda la responsabilidad de la política migratoria de Estados Unidos, la cual califican como un desastre de este gobierno en los Estados Unidos. Encabezados incluso por el presidente de la Cámara de Representantes, Michael Johnson, algunos finalmente también políticos de gran peso en este partido republicano en el Capitolio, señalaron su deseo de ver al hoy presidente John Biden fuera de la Casa Blanca, asegurando que si no tiene la capacidad para presentarse en una elección, en una reelección, tampoco puede seguir gobernando los estados. Vamos ahora al territorio de la información nacional. Claudia Schimann, presidenta electa de México, anunció el día de ayer un programa muy ambicioso, se llama Hoy por Ustedes, Mañana por Nosotros. Este programa es para adultos mayores de 60 a 64 años de edad, para fortalecer, dice, la pensión con un servicio médico a domicilio. La medida, por supuesto, busca ahora mejorar la calidad de vida de este sector de la población, los adultos mayores, que se estarán aplicando en el gobierno que encabezará a partir de este primero de octubre. Informó también que la intención es llevar a los médicos y a las enfermeras a la casa de cada uno de estos adultos mayores de 60 años, donde también se pretende entregar los medicamentos, por supuesto, de forma gratuita hasta su hogar, fue lo que enfatizó el día de ayer Claudia Schimann. Ahora bien, este programa de atención médica a domicilio recibió incluso ya el respaldo total, absoluto, del hoy presidente de México, López Obrador, quien dijo que es lo más humano que se puede hacer y que va a haber durante el gobierno de Claudia Schimann. Vamos ahora al escenario de la información local. Están repuntando los casos de hepatitis en el estado de Yucatán con una escalada de 196 casos, según el último informe de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, con datos epidemiológicos que abarcan del 30 de junio al 6 de julio. La enfermedad mantiene, por supuesto, a toda la península de Yucatán con altos casos de infecciones, ya que, por ejemplo, en el estado de Quintana Roo se han confirmado 102 pacientes y en Campeche hay un acumulado de 67 infectados. Recordemos, y vale la pena destacar que el año pasado, Yucatán cerró con 273 casos de hepatitis, entre los cuales 122 fueron tipo A y 98 enfermos del tipo C. Por estas estadísticas preocupantes, se mantiene, por supuesto, en el primer puesto a nivel peninsular, ya que Campeche contabilizó el año pasado 57 casos y Quintana Roo 177 casos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!